El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. Fui como la sombra que caminaba detrás del poderoso productor Sergio Andrade y la famosa cantante Gloria Trevi. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. Ya es hora de abrir la boca. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Aquí está con nosotros. ¡Bien! Y salió al sol. Es el podcast de María Raquenel Portillo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. ¿Por qué a 19 años de haber salido de la cárcel decides por fin hablar? ¿O hablar tú solita? ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro, es lo que le decía. Si todos han hablado, ¿por qué tú no? Exacto. Pues mira, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Sale el sol, me encanta. Pues mira, por muchas razones, Gustavo, pero principalmente porque ya era justo necesario que en vez de tantas versiones por ahí, yo tomara mi derecho de contar mi historia. Claro, gracias. Que además eso me gusta de este podcast porque está narrado por mí, contado por mí, no es un guión basado que una actriz va a representar. ¿Por qué decides leerlo en lugar de narrar tu historia? Porque obviamente se nota que estás leyendo algo que seguramente tú escribiste. Claro, sí, sí. ¿Pero por qué no irla contando en lugar de leerlo? Tú sabes que hay formatos, ¿no? Entonces, hablando de un podcast, sería muy extenso, así como de repente ponerme a contar detalle por detalle, pero creo que está en un formato muy bonito. O sea, es una narración normal, solo que está en un formato escrito para que pase como podcast. Pero pues está todo exactamente como yo lo quería decir, como lo quería... Además, a veces yo soy del norte, por ejemplo, entonces dice mi marido que aquí está presente porque él me pregunta algo y entonces yo le hago la historia completa. Entonces, cuando yo estaba contando, así me decían, Raquel, tenemos 10 minutos, ¿podrías por favor como resumir un poquito? Entonces, por eso está en ese formato. Oye, y fíjate lo que me pareció desgarrador de lo que he escuchado entre... Bueno, todo, pero tu mamá me dolió el corazón cuando la entrevistas, estás ella llorando porque se le sigue culpando a las mamás por haberlas dejado estar. Ya se sanaron estas heridas. ¿Qué opina ahora tu mamá de volver a escuchar todo esto? Bueno, en realidad mi mamá nunca lo había escuchado. O sea, tanto mi mamá como mi familia habían escuchado lo que mucha gente habían dicho, lo que los medios de comunicación habían transmitido al respecto. Y sí me causó un shock muy grande que le tuve que pedir perdón una vez más porque no me había yo dado cuenta que al compartir esta historia, la estoy compartiendo no para la gente nada más, sino también para mi gente, para mi madre, para mis hermanos. O sea, no sabían muchas cosas. No sabían muchas cosas. Entonces, hay un capítulo muy interesante y muy fuerte donde hablo precisamente de mi boda y de la luna de miel, de la famosa luna de miel, y ella no sabía tantas cosas y viene muy impresionante la respuesta de ella, que además también, pues, como tú bien lo dices, desafortunada o afortunadamente en este tipo de casos, en muchos se les culpa o se les responsabiliza a los papás y a ella le hacen esta pregunta. Y digo le hacen porque a los que no nos han escuchado todavía, en el podcast tengo una compañera maravillosa que es María García, periodista y escritora, y ella hace como las preguntas incómodas, ¿no? Entonces, le hacen esta famosa pregunta a mi mamá de por qué la deja casar a los 15 años. Entonces, en boca cerrada quiero explicarles algo. En boca cerrada es algo muy importante para mí, pero creo que también es muy importante para los jóvenes que nos hacen favor de escucharnos. Ya estamos en Spotify, tercer lugar. Muchas gracias. Primer lugar en Apple Podcast. Lo pueden escuchar en todas las aplicaciones donde escuchen podcast, porque es una historia que yo creo que mucha gente se va a identificar, que empieza con una persona queriendo ser artista, pero que en realidad todo comienza como una historia de amor, que desafortunadamente no se desarrolla como una historia de amor, mucho menos termina por tal... ¿Y qué le dirías a la gente? Porque este es un caso en el que el público sigue opinando y lo hace en redes sociales, y te siguen señalando a ti y a Gloria, no como víctimas, sino como... Victimarias. Victimarias. Cómplices. Cómplices, gracias. Esa es la palabra que ayudaban a Sergio, porque sabían a dónde estaban llevando a las niñas. Entonces, ¿qué le dirías a toda esa gente que la sigue señalando? Mira, precisamente esa es otra de las razones por las que yo hago este podcast, porque desafortunadamente ha habido tantas versiones al respecto, tantos malos entendidos, tantas personas que ni siquiera conocí nunca, que han hablado, no, que sí, que Raquenel, que fulana, que Zutana, que lo que sea. Una de las cosas más importantes es que la gente conozca la verdadera historia, no una versión más. Y precisamente que alcancen a distinguir, a identificar cuál es el rol de cada una de las personas que hemos estado envueltas en este escándalo. No quiero decir, yo soy una o ya soy otra, porque quiero que precisamente conozcan que hay un principio, un en medio y un hasta hoy, pero sobre todo y lo que más me importa de esto es que desafortunadamente, Johanna, y este es el escándalo, creo que es el único, donde a las víctimas siempre nos quieren enfrentar. Las víctimas, no nada más de este caso, sino de todos en general, necesitamos un espacio, ser escuchadas y no ser confrontadas y tampoco ser señaladas. ¿Todas son las víctimas? Mira, la verdad, Gustavo, hace muchos años, yo me acuerdo que se daban estas noticias amarillistas y tristes de que a una chica la habían, se habían aprovechado, la habían tocado, la habían manchado, la habían enviado al lado, lo que sea. Y de inmediato el primer comentario, claro, andaba borracha, claro, andaba con minifalda. Y perdón, no, se tiene que dar un espacio y se tiene que dar la apertura para que las víctimas podamos hablar y dejar, por favor, señores y señoras, de enfrentarnos. Aquí hay un solo culpable y se llama Sergio Andrade. ¿No te guardaste nada? ¿Contaste todo? Claro que conté todo, claro que estoy contando todo. ¿Tienes demandada a Gloria Trevi? ¿Cómo? ¿Tienes demandada a Gloria Trevi? Y no vuelvas a echar mentiras al respecto, Gustavo, a la infinfante. Estoy preguntando, estoy preguntando. Antes me preguntas y después aseveras. Pues si me contestas el teléfono. Yo no tengo... Ay, no seas mentiroso, ya te dije. Mira, este, no tengo... Papi, espérame. Sí, afirmó. Él es mi esposo. Ok, ok. A ver... Ah, no, 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 a ver. A ver, ahorita, perdíame. Se la está preguntando en este momento. No tengo demandada a Gloria Trevi ni a nadie. Al contrario, a mí me están demandando también. Y esa es una injusticia. Y de verdad, por favor, primero infórmense, pregúntenme. O sea, es tan injusto lo que está sucediendo. Siempre hay como la confrontación. Y aquí yo estoy demandada desafortunadamente. Y aquí lo único que puedo decir es que obviamente ya está en manos de mis abogados. El día 21 de marzo me sirvieron, como así se dice en Estados Unidos. Te notificaron. Me notificaron y bueno... A enfrentar, a encarar. ¿Te gustaría volver a tener contacto con Gloria? Porque sé que no tienen contacto. Y hoy ella está haciendo una serie en donde también contará su versión. Claro. Que algunos incluso dicen que por qué no te esperaste a que ella lanzara la serie. Pero bueno, cada quien tiene sus tiempos. ¿Te gustaría volver a tener contacto con Gloria? Mira, yo al respecto, y gracias por lo que preguntas, por lo que comentas. Todas las personas tenemos nuestro tiempo. Todas las personas venimos al mundo como unos seres individuales. El tiempo de cada una persona es diferente y los timings, créeme que por lo menos en mi caso, no dependo de si alguien saca o no saca otras cosas. Yo vengo anunciando un libro y una serie hace años. Años. Que se hace, que no se hace, lo que sea. Gracias a Dios, el centro del universo hoy soy yo. ¿Me entiendes? Que me costó muchísimo trabajo entenderlo y reconocerme como individuo. Pero tú no atacas a nadie, en realidad en tu serie fuiste y fue muy cuidadosa hasta donde yo he huido con todas las víctimas y no estás involucrando a nadie, o sea, es desde tu perspectiva. Lo que pasa es que aquí quiero hacer algo, quiero humanizar personajes que de pronto hemos sido etiquetados con una sola palabra y al final, la verdad es que somos seres humanos todos y todos hemos cometido errores. Yo en este podcast me estoy responsabilizando por primera vez, pero contándolo bien, sin decir, hay ese, no sé qué, hay el otro. No, 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 estoy cuidadosa. Lo importante es que ya no quieres que te digan Mari Boquitas. Mira. ¿Quieres que te digan María Raquenel? Yo no soy una depresión. Pero es muy bonito el Mari Boquitas, es muy bonito. Uy, sí. Es que tienes que entender por qué puso Sergio. Por las boquitas pintadas que también hizo. Sí, pero también boquitas pintadas. Está basada en un libro. De prostitución, imagínate tú. Pero todos esos contextos son los que a mí me gustaría que la gente escuchara a través del podcast. Jamás me he atrevido a decir, no me digas Mari Boquitas, pero sí, pues yo me llamo Raquenel, además es un hombre precioso. María Raquenel. Ni ninguno se llama Raquenel. Y conmigo termina el Raquenel por siempre. Así es. No, pero el Mari Boquitas, soy incapaz, nada más quiero que conozcan de qué manera me lo pusieron, porque realmente no me gusta, pero también reconozco porque trato de ser como imparcial con la vida de todos. También a raíz de Mari Boquitas, tengo tantos seguidores de tantos años, bueno, tampoco tantos, ¿verdad? De cuando me lanzaron con ese nombre y yo eso lo agradezco, no lo puedo evitar. Hay gente que todavía me sigue por esas razones. Entonces, yo no puedo decir, pero sí, pues mi nombre es María Raquenel. Oye, entonces nada más para concluir, son dos temporadas de 10 capítulos cada una. Sí, 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 en boca cerrada, escúchenlo por favor, 20 capítulos, sale uno cada jueves, ahorita lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, que estamos en tercer lugar, primer lugar en México, primer lugar en los Estados Unidos, muchas gracias, esto parte del amor y de la honestidad hacia todos. Gracias. Gracias. Continuamos. Continuamos. Gracias. Gracias.